hoy les voy a dejar este tutorial por aquí espero que les ayude mucho recuerden también irse despacio irse a su tiempo tomen el tiempo que les requiera trato de explicarlo lo más lento posible también para que quede lo más claro posible en el tutorial no pasen a la siguiente figura si no tienen la anterior bien memorizada y bien ejecutada traten de ser lo más lo más lo más limpio posible cabe mencionar que yo las guitarras con las que yo hago este tipo de vídeos todas las tengo con las pastillas de fábrica también creo que esto es útil para aquellos que no tengan la super guitarra para que también sepan que se puede sonar bien que el instrumento realmente sólo es una herramienta que te puede ayudar a mejorar tu sonido pero realmente el sonido real de donde sale es de aquí no del instrumento aunque repito el instrumento ayuda demasiado recuerden suscribirse al canal y darle like y sin más vamos al tutorial el tono lo tengo en el número 4 perdón por el brillo y que no se no se ve bien pero bueno lo tengo en 4 el volumen lo tengo al máximo y la posición de la pastilla tengo la humbocker el tono lo tengo de esta manera por el tipo de pastillas que yo ocupo en esta guitarra tienen las pastillas de fábrica así es como yo lo ocupo estoy usando un pod x3 live la primera nota vamos a hacer en el traste 7 cuarta cuerda con un vibrato en el mismo traste 7 con un bending de un tono completo para aquellos que estén en guitarras acústicas recuerden que los bendings regularmente en la tablatura vienen especificados como full cuando dice full es de un tono completo cuando es medio tono un cuarto de tono tres cuartos de tono tono y medio o un tono y un cuarto siempre se los voy a andar indicando en los bending entonces también para que ustedes sepan cómo es cuando diga full quiere decir que es un tono completo traste 7 tercera cuerda que ahí el bending nos indica que baja sube y baja al mismo 7 y de ahí hacemos hacia el traste 5 y regresamos al traste 7 otra vez hacemos el bending en el traste 7 otra vez al 5 7 hacemos un bending ahí va a sonar así con el bending ahí arriba vamos a tocar el traste 8 en la segunda cuerda esta figurita completa sonaría de la siguiente manera seguimos con esta parte de aquí con este mismo bending arriba vamos a tocar y lo vamos a bajar y hacemos el quinto otra vez 7 bending y traste 8 segunda cuerda en esta figura de aquí por cuestiones de escritura de notación musical aquí no puedo poner el número 7 puesto que lo tengo en el bending pero en realidad lo que hacemos es con el bending arriba vamos a hacer esta parte de aquí el 8 se toca junto con el 7 con el bending arriba y de ahí ya baja el bending y terminamos en el traste 5 hasta ahí va a sonar de la siguiente manera de ahí vamos a hacer este compás cuarta cuerda séptimo traste quinto traste cuarta cuerda quinta cuerda séptimo traste 5 y tercer traste así va a sonar esa parte de ahí y de ahí vamos a hacer unas octavas con slide van a ser en las cuerdas 3 y 5 en la quinta cuerda vamos a tocar quinto traste y en la tercera cuerda vamos a tocar séptimo traste que las octavas realmente es la misma nota solo que en diferente altura del pentagrama o en este caso pues del diapasón a partir del quinto traste y de ahí vamos a irnos con esta misma posición que es esta parte de aquí del quinto al séptimo de ahí solo es medio tono que es en el traste que sigue que es el octavo traste y décimo después otra vez otro tono más que es hasta el décimo traste queda 12 y 12 perdón y ahí vamos a hacer un hammer on en la quinta cuerda en el traste 10 y 12 este compás sonaría así pasamos a la siguiente iguales son puros hammer on aquí igual pero ahora en la cuarta cuerda del 10 al 12 en esa misma cuerda pero empezando del 12 al 14 tercera cuerda 12 y 14 un bending en el quinceavo traste en segunda cuerda de un tono y esta figura la vamos a terminar con estas dos notas de aquí que es el 13 y 14 que es con este bending sería esta figura sería y de ahí pasamos a la figura que para mí en este solo sería como la más complicada ya hice unas correcciones aquí esos hammer on y pull off no los había notado de aquí del 14 en cuarta cuerda 13 14, 13 y 12 va a ser en hammer on y pull off y después otra vez 13 e igual en pull off cuando es pull off quiere decir que estoy jalando la cuerda para que suene la de atrás y de ahí hacemos un slide hacia el 10 quinta cuerda doceavo traste doceavo traste cuarta cuerda con un pull off hacia el 10 el mismo pull off pero ahora en quinta cuerda y terminamos en el traste 10 cuarta cuerda y un pequeño bending realmente a veces este es imperceptible por la velocidad con la que va esta parte y terminamos con un pull off en quinta cuerda del 12 al 10 y terminamos con 12 esta parte lenta va a sonar de la siguiente manera y aquí viene la parte que ya es como la introducción para que vaya a terminar que es con un bending en el quinceavo traste con ese bending arriba vamos a tocar la primera cuerda en el quinceavo traste después tocamos el bending arriba y lo bajamos hacia la nota que es el 15 y ahí hacemos el 13 en segunda cuerda y terminamos en cuarta la figura completa sería y después repetimos el mismo bending nada más que ahora en vez del 14 en tercera cuerda vamos a ir al 12 de la segunda cuerda después venimos con estos tres idios de aquí que son 14 cuarta cuerda 13 tercera cuerda 12 segunda cuerda 15 quinceavo segunda cuerda 13 12 regresamos 13 y estamos aquí 14 tercera cuerda 13 segunda cuerda 13 primera cuerda regresamos en segunda cuerda 13 15 pero ahí con un bending en segunda cuerda y regresamos en la suposición normal y hacemos un vibrato termina con este bending del 15 y después al 13 entonces hasta aquí sería la figura de la siguiente manera veniríamos con la parte final del solo que es aquí un bending en el traste 8 segunda cuerda y regresamos en el traste 5 primera cuerda 8 segunda cuerda quinto segunda cuerda bending en traste 7 y después bajamos a la nota raíz 5 y después ahí mismo en el 7 vamos a hacer 3 cuartos de bending y bajamos a la nota raíz esta última figura sonaría de la siguiente manera y bueno prácticamente esto sería el solo de don't cry es realmente corto el solo espero que te haya ayudado recuerda tomarte el tiempo no pases a la siguiente figura hasta que no tengas la anterior bien memorizada y bien ejecutada trata de ser lo más limpio posible con las notas y que los bending también traten de estar lo más afinado posible recuerda que tengo un canal de patron en donde puedes apoyar mi trabajo para que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido recuerda suscribirte nos vemos en el próximo vídeo bye y y y y y y y